¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir este aerosol, líder del grito cariñoso. Bastante interesante porque tenemos que hacer 400 mil puntos en nuestro nuevo modo de juego, estampida de la horda. Como ven ya tenemos el desafío completado, pero les voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Así que quédense hasta el final para que sepan hacerlo. Bueno, antes que nada para poder poner estampida de la horda es una nueva lista de juego. Vamos a ver que aquí tenemos solo, dúos, tríos, bla 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 y aquí está, estampida de la horda. Necesitamos poner este modo de juego y vamos a buscar una partida para enseñarles paso a paso cómo hacer esto. Ya estando dentro de una partida lo que vamos a hacer es ver cómo empieza la partida, ya que después de que lo tenemos todo. Vamos a ver que en el minimapa van a empezar a salir de dónde salen los monstruos. Entonces lo que vamos a intentar hacer es, una, estar eliminando bastantes monstruos. Mientras más racha tengamos, más multiplicador vamos a poder hacer. Si tenemos una racha grande que es de 30 bajas, vamos a poder llegar hasta tener por 4, lo cual es bastante bueno. Otra de las cosas que tienen que estar muy atentos al mapa para cada vez que se hagan estos talismanes, estas gemas, tomemos el multiplicador. Una vez que lo tomamos van a destruirse todos los zombies o todos los monstruos que tengamos alrededor. Entonces tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo, entre agarrar estos cristales que nos dan multiplicador y estar destruyendo todos los monstruos que podamos. La ventaja de agarrar estos multiplicadores, recién empezando, es que ese le va a dar multiplicador a todo el equipo. Entonces tendremos por 2, por 3, por 4, rapidísimo. Otra de las cosas es que, el chiste es que lo tengamos en trabajo en equipo. ¿A qué me refiero con esto? Que unos vayan por los talismanes, mientras otros están haciendo las bajas y están limpiando. De esta manera algunos van a tener racha de hasta 30 monstruos que nos van a dar el por 4, mientras tenemos el multiplicador de equipo de por 4. En este caso, como solo hemos agarrado 2 talismanes, tenemos racha de por 3 en equipo. Hay que subirla todavía y como ven ya hay otro talismán. Yo voy a ser el que me dedica a ir por los talismanes, entonces nada más hay que tener una baja cada cierto tiempo para que no nos terminen de bajar el contador. Ya ni armas tenemos, así que venimos por el talismán. Ahí está. Y entonces el equipo tiene por 4. La ventaja de hacerlo así es que al principio de cada círculo de la tormenta de esta manera, vamos a estar teniendo este por 4 para todos. Entonces al principio de cada ronda vamos a estar sumando ya los puntos, que es lo que queremos. Mientras más nos tardemos, menos monstruos vamos a estar matando con el por 4 de equipo. Eso es lo que no queremos, que el por 4 de equipo sea menor. O sea, mientras más tiempo podemos usar el por 4 de equipo, mejor. Nada más que para eso vamos a tener que estar divididos bien haciendo las tareas. Después de la fase en la que vamos avanzando y avanzando y avanzando y llegamos hasta una nueva zona, que es esta en este caso. Lo que vamos a hacer es que otra vez van a volver a salir los talismanes. Entonces hay que estar muy atentos a donde salen los enemigos y donde salen los talismanes para poder seguirlos agarrando. Aquí está el talismán. Nosotros lo tomamos. Ahí está, ya tenemos uno. Dice que aquí hay otro talismán, así que vamos a buscarlo. Agarramos el talismán. Bien, ya tenemos otro multiplicador. Ahí hay otro talismán. Vamos por él. Como ven, ya tenemos un multiplicador del equipo por 8. Entonces ya teniendo eso vamos a poder hacerlo bastante, bastante rápido. Subir 400 mil puntos ya lo vamos a poder hacer mucho más rápido y sencillo que si no agarramos estos talismanes. Llegamos a la ronda final y ahora sí ya estamos con el jefe. Lo que vamos a intentar hacer aquí es estar eliminando al jefe, dándole lo más que se pueda con todo lo que tengamos y más adelante van a estar saliendo los cristales en esta última etapa. Muy importante, hay que sacarlos ya que si los sacamos todavía vamos a tener un multiplicador mucho más alto. Y no tengan miedo a que les baje tantito la tormenta. Recuerden, háganlo rápido para que así tengamos un multiplicador. Vamos a intentar conseguir ese por 12. Ahí está. Conseguimos bastantes cosas. ¡Wow! Terminado. Ahí está. Jefe destruido. Perfecto. Como ven ya conseguimos también el de 400 mil como equipo. Ahí está. Total como equipo 440 mil. Una locura, ¿eh? Como ven terminas en primer lugar 174 mil 630. Bastantes, bastantes puntos. Así que esta es la manera en la cual vamos a hacer este desafío. Así que vamos al lobby para tener nuestras recompensas. Una vez que estamos en el lobby vamos a ver que ya tenemos aquí líder del grito cariñoso. Ahí está. Ya tenemos nuestro sprite y aquí tenemos la tinta que conseguimos en la partida. Bastante interesante como es que se puede sacar este aerosol. Así que haciéndolo de unas cuantas veces de esta manera vamos a poder conseguir el desafío que nos va a decir que conseguimos 2 millones de puntos. Los 2 millones de puntos se consiguen a lo largo de distintas partidas. Entonces, haciendo el primer desafío que dice completa 20 misiones de estampida. Eso quiere decir que lo juguemos estampida 20 veces. En esas 20 veces sí tenemos que sacar esos 2 millones de puntos. Así que bastante sencillo como se va a poder conseguir ese aerosol. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.